¡Ey! ¿Qué? Vamos a ver si hay algo más, aparte de... Si se puede ver algo, si hay alguien que tiene algún objeto, si hay algo... Mira, hay gente por aquí, así que algo habrá. Al menos información. ¿Dónde se habrá metido Enrique? Me prometió que iríamos a buscar Pokémon Pájaro. Seguro que ha ido él por su cuenta. Menudo pájaro está esto. Me ha hablado Enrique. Enrique no sé que está aquí fuera esperando. Igual tengo que hablar ahora con Enrique y decirle que esta mujer está aquí dentro. No sé, vamos a hablar con Enrique. Hola, Enrique. Sara está dentro. Qué extraño. ¿Dónde está Sara? Estaba esperándola para ir a capturar Pokémon Pájaro, pero ahora ya no sé ni si lo soñé. Para pájaros los que tengo yo en la cabeza. Parece que no puedo hacer nada. He hablado con los dos y no sale nada. Bueno, pues nada, habrá que continuar, supongo. He quedado aquí con mi padre. Dijo que iba a darme todos los Pokémon que capturase. A ver si vuelve ya, que me muero de ganas de verlos. Vale. Por aquí no hay nada. Mira. Aquí se van viendo imágenes, tío, de los Pokémon. Mira, Exegutor de Alola. Y vi con las evoluciones. Estos son Pichus y Pikachu, Sainis. Hidmon y Hidmoncha por allí. Yvisur y Venusur por aquí. Bueno, bueno, bueno. A ver. Voy a darte tres de los Pokémon que he capturado. Un Kangask, un Ponita y un Dratini. Soy la generosidad en persona. Vale. Yuppie, mi hermanita, me ha enviado algunos Pokémon a mi Nintendo Switch. Vale. Ahí se ve con el móvil, pasándole el Pokémon a la Switch. Ahí se ve con la Switch. Y aquí supongo que entraremos ya al Go Park. Bienvenido a Go Park. ¿Qué quieres hacer? Pedir información. Sí. ¿Qué quieres que te explique? A ver. ¿Qué es un Go Park? A ver. Los Pokémon que transfieras a ese Pokémon Go se divertirán en uno de tus Go Park. Habla con un Pokémon si quieres capturarlo o enviarlo a otro Park. Pero ten en cuenta que los Pokémon que capture saldrán del Go Park y no podrán regresar. Cuando quieras salir de un Go Park, pulsa el botón X. ¿Qué quieres que te explique? ¿Qué es la zona lúdica? Si tienes 25 Pokémon de la misma especie en Go Park, puedes jugar con ellos en la zona lúdica. Guía a tus Pokémon hacia la mente y consigue que la crucen todos antes de que se acabe el tiempo para hacerte con la victoria. Cuidado con los Pokémon que aparecen de los surcos de tierra y obstaculizan el camino. Si quieres abandonar la partida, pulsa el botón X. Vale. ¿Y si quieres ir a la zona lúdica? Vale. Tengo que transferir Pokémon primero. Vale. Pues entonces aquí en el Go Park no hay nada más que ver. Bueno, os he dado un poco de información y tal, pero pasando. Vámonos al gimnasio ya de Ciudad Fuxio. Nos vamos a ir al gimnasio de Koga y vamos a reventarlo. Gimnasio tipo veneno. Gimnasio que va a ser de importantes aslas. Tipo cero. Chavizar seguramente también, por eso de que tiene el Excavar, ¿verdad? Lo tienes, ¿no? Sí, tiene Excavar. Y supongo que también sería importante... Bueno, Mr. Mime no os creáis. Es un Pokémon rápido. Si lo tuviese bien de nivel sería clave. Pero... Es que lo tengo bajo de nivel. Lo vamos a probar de todas formas a Mr. Mime, ¿vale? En alguno de los combates contra los súbditos del líder, pero... Es complicado el tema. Vale. Ahí vamos a Gainemoth, Golbat... Un Mook por allí. Hola, espirando del título. Bienvenido a Ciudad Fuxia, en cuya zona Safari podrás encontrar multitud de Pokémon. ¿Dónde está la zona Safari? Claro, yo pensaba que la zona Safari iba a estar por allí, pero no. ¿Dónde está la zona Safari? Igual me he perdido algo, ¿eh? En el gimnasio de esta ciudad se recibe con los brazos abiertos a quienes hayan atrapado una gran cantidad de Pokémon. Así que, ya sabes. Demuestra que has conseguido atrapar Pokémon de 50 o más especies distintas. Ajá, por ahora has conseguido atrapar Pokémon de 68 especies distintas. Es decir, que tienes permiso para retar al líder. Eh... ¿Qué? Te ha sorprendido mi disfraz, ¿eh? Pues prepárate durante el combate player, eh. También mi astucia y artimañas para confundirte. ¿Qué hace, Koga? Nunca deja de sorprenderme esa técnica. Yo creo que engañaría hasta a mi madre. Adelante, comprueba por ti mismo todas las argucias de las que escapa. Ah... Vale, hemos llegado ya... Vale. Hay... Cinco... Seis entrenadores, ¿vale? Antes de enfrentarnos a Koga. Aquí es donde estaban las paredes, ¿verdad? Sí. Aquí están las paredes. Bueno, vamos a ir pasando por donde podamos ir hasta. Vamos a ir enfrentándonos a esta gente y fuera. Eh, creo que es a Pikachu el primero. Bueno, que se queda Pikachu. Ahora cambiaremos. Dobador Pedro le va a sacar un nido de orina. Tipo veneno. Tipo veneno. Con Pikachu realmente no tenemos nada que hacer, ¿no? Pikachu prendió salpicasurf. Podríamos obtener un salpicasurf. Para ver cómo es la animación. Ojo, llevas salpicasurf. Ufff. Hostias. No es mal ataque, ¿eh? La animación es buena. Y paraliza. Bueno... Este ataque tiene pinta de estar roto. Estamos paralizados, tío. Te podríamos haber quedado así, la verdad. Vamos con Rayo y este Nidorina va a ir fuera. Vale, bien. Nidorina fuera. Vamos a sacar a Mr. Mime. Nivel 41, ¿eh? El líder está al 44, ¿eh? Como máximo. Y los súbditos al 41, tío. Está... Están bien de nivel. Vale, va con Nidorino. Podríamos sacar a Sandslash. Voy a sacar a Sandslash y vamos a mirar... Bueno, es verdad que he aprendido taladradora. Vamos a ver cuánto mete con la taladradora. Vamos a ver si sería capaz de reventar a un Nidorino. ¿Vale? Creo que es información útil esta que vamos a conseguir ahora mismo. Y vamos a ver también si Nidorino tiene algo para hacerme. Seguramente puede que tenga la doble patada o algo así. Doble patada es por 4 a Sandslash, ¿eh? Cuidado. Vamos contra la ladradora. Vamos a ver si lo reviento de un golpe. Vale, lo reviento de un golpe. Pero así no me fío, ¿eh? Porque este Nidorino puede tener doble patada y le mete por 4 a Sandslash. Uf. No sé, no sé. Vale, de momento bien. Si Sandslash es más rápido y reviento de un golpe contra la ladradora, bien. Si no, podemos tener un problema. Vale. Vamos a ir por aquí. Y vamos a enfrentar a este de aquí. Que ya no sé qué va a tener, la verdad. Pero me importa poco. Parece que como con las nubes te van más o menos... Bueno, con las nubes. Con el humo. El humo ese que hay y te van enseñando un poco el camino. El Nidor Wailen no te saca a Mook. Vale, Mook. Vamos a ir... No sé con qué ir, la verdad. Vamos con Salpicasurf a ver si paralizamos. No sé qué porcentaje de parálisis tiene Salpicasurf, pero antes a la primera he paralizado y ahora también. ¿Qué porcentaje de parálisis tiene Salpicasurf? ¿Por qué ha paralizado dos de dos de momento? No lo sé, pero Mook ha usado reducción. Mook, no te pongas pesado, por favor. Por protección. ¿Protección? Estás paralizado, tío. Estás paralizado, en serio. ¿Y vas a dar la protección? A ver, no es que no se paralice. Que antes tampoco se ha paralizado Nidorina. Voy a sacar a Venusur y vamos a intentar meter las Drenadoras, porque si no este Mook, no sé cómo lo voy a reventar. Como empiezo a meter evasiones y protecciones, no lo voy a poder matar. Otra reducción. Dos reducciones lleva Mook. Y paralizado. Paralizado y de momento no ha fallado ninguno de los dos golpes que ha dado. Claro que sí. Drenadoras, por favor, no falle las Drenadoras. Venga, falla. Se queda paralizado. Vamos con Drenadoras. Había usado protección, eh. Y falla las Drenadoras. Este Mook está pesado, está muy pesado. Vale, venga. Damos las Drenadoras, venga, ya está. Ya Mook, pase lo que pase, está fuerísima. Fuerza Lunar. ¿Se recupera con la Fuerza Lunar o qué? No, la Fuerza Lunar no es para recuperarse, es para atacar. Para atacar y no me ha quitado una mierda. Vale, recuperamos con Drenadoras y no sé si atacar... No sé qué hacer, la verdad. Podría sacar a Mr. Mine. A ver, tiene reducción, protección, Fuerza Lunar... Y le queda un ataque que supongo que ese ataque será tipo veneno, pero igualmente vamos a sacar a Mr. Mine. Mr. Mine, dime que aguantas un golpe. O dime que Mook se paraliza y no ataca. O dime que haces reducción o protección o algo. Vale, Fuerza Lunar tipo Hada. Tipo Hada es neutro. Y me baja el ataque especial. ¿En serio? En serio, tío. Parece que sí, que va muy en serio. ¿Qué ataques tenemos? Tenemos la barrera. La barrera es para ataques físicos. Podría usar la barrera por si acaso Mook me ataca con algo físico. Y así me ahorro el tener que confiar en golpearle. Vale, sube la defensa de Mr. Mine. Me hace tóxico, en serio. Tiene tóxico. Pero qué asco de Pokémon, ¿no? Reducción, protección, tóxico. Y Fuerza Lunar. Si en vez de Fuerza Lunar tuviese un ataque para recuperarse la vida, sería el asco. O de hecho, igualmente es el asco. Nos recuperamos con Drenadoras, pero ahora el tóxico me va a golpear. Vaya tela con este Mook, ¿no? Vaya tela. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar a Sandslash, que es tipo cero. Este tío es pesado. Que esto me lo haga Koga, lo entiendo. Pero que me lo haga este tío ahora mismo. Un entrenador cualquiera, con reducción, protección, tóxico... Eres un poquito pesado, ¿sabes? Menos mal que no tiene un ataque para curarse. Si tuviese un ataque para curarse en vez de la Fuerza Lunar, ya... Sería ya esto la hostia. Vale, vamos con... No sé con qué voy a ir. Voy a ir con Puño de Hielo, a ver si golpea. Oh, mira, voy a meter Danzas Espada. Voy a meter Danzas Espada, ¿vale? Para reventar al siguiente Pokémon que saque de un golpe. Porque es que golpear a este Mook ahora mismo, que lleva dos evasiones encima... No, es que no me ha inspirado para nada confianza. Y además que me puede meter la protección en cualquier turno. No sé si nos falta un turno o dos turnos para reventarlo, pero yo voy a seguir metiendo Danza Espada. Nos vamos a bustear a tope y vamos a reventar de un golpe al siguiente Pokémon que saque. No sé cuál va a ser, pero lo vamos a reventar de un golpe. Fuerza Lunar. Fuerza Lunar es poco eficaz. Somos tipo acero. Joder, así me ha quitado bastante crítico. Gracias, gracias, Game Freak. Drenadoras, sí se va a quedar a un turno, ¿verdad? No, cae de una. Vale, perfecto. Pues nos vamos ahora mismo al ataque bastante subido. Hemos metido dos Danzas Espada. Y saque lo que saque, voy a seguir. Saque lo que saque, no voy a cambiar de Pokémon. Vale, suben ahí todos de experiencia. Vidril. Voy a seguir, me da igual que sea Vidril. Vidril tipo bicho veneno. Claro, espérate. Vidril es bicho veneno. La taladradora le debería afectar. Pero bueno, es tipo bicho también, así que es neutro. Y para meter un ataque neutro de taladradora, metemos un puño hielo que tiene además 100 de precisión. Protección, ¿qué pasa? ¿Que con Vidril me quieres hacer la misma o qué? Ya no me vas a hacer la misma. Ya me da igual. Metes la protección ahora, pero a la siguiente turno no te voy a reventar de un golpe. Te voy a reventar de un golpe, ¿sabes? ¿Ha hecho enfado? ¿A que habrá de hacer enfado un Vidril? No lo sé, pero el puño hielo lo revienta. Vale, pues vaya combate. Vaya combatito aquí con el Muk haciendo la guarra, con el Vidril ahora también metiendo por protección. Haciendo enfado con un Vidril. Brutal. Seguramente tenía también tóxico para meter, ¿eh? Pero teníamos a Sandlash que el chip va a cero y no le afecta. En fin, combate bastante... Bastante, no sé, bastante asqueroso, la verdad, por parte del entrenador rival. Vamos a enfrentarnos a este de aquí. Y yo creo que podríamos hacer incluso el gimnasio sin irnos a curar y sin nada. Meto un par de emociones si hace falta y fuera. ¡Haunter! Vamos con Salpica Surf, ¿eh? Vamos con Salpica Surf porque hemos visto que es un ataque que paraliza. De momento lleva 2 de 2. No sé si tiene un 100% de parálisis. Otra vez la protección, pero ¿qué me vais a hacerle a guarra en todos los combates ahora o qué? Madre mía, de verdad. Bueno, Haunter que tendrá tinieblas quizá. Es probable que tenga tinieblas o algo así. Salpica Surf, no, va a reventar de un golpe tóxico. Esto es real, tío. Esto es real, tío. Protección y tóxico otra vez. Hostia, Pikachu se le ha quitado el tóxico. Madre mía, qué asco de Pikachu. Pikachu está rotísimo, tío. Vamos con Pika Turbo y Haunter se va a ir fuorísima. Venga, venga, Haunter. Vuelve a meterme protección y tóxico, crack. Venga. Corre, corre, corre a meter el tóxico otra vez, Haunter, crack. Vale, bien, buen Pikachu. Buen Pikachu, no podemos decir más. Se ha curado con el... Se ha curado con la tontería esta de Pikachu roto. Voy a hacer una cosa y es curar a Mr. Mai. Que me he dado cuenta de que estaba con el tóxico. Vamos a quitarle el tóxico. Tenemos 4 curas totales. No son muchas, pero bueno. Espero no tener que ir a curar, tío. No me gustaría. No me gustaría porque creo que podemos hacerlo todo sin ir a curar. Voy a seguir con Pikachu de momento de primera. Pikachu mete bien, tío. Y el Salpicasurf... El Salpicasurf tiene bastante probabilidad de crítico. De... De paralizar, no de crítico. Haunter y 3 Pokémon. Vale, esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Voy a cambiar a Sandslash directamente. Pero estamos haciendo ahora mismo un intento de predict de tóxico. Igual mete la protección. Si mete la protección, pues... Pues mira, pues es un turno que... Que pierde bola a sombra. Vale, no ha metido tóxico, mete bola a sombra. Mete bola a sombra que es neutro. Y encima me baja la defensa especial. Pero bueno, pero qué suerte estamos teniendo, de verdad, tío. Vaya tela, chaval. Vamos con taladradora del tirón. Vamos. Golpe bajo, golpe bajo. No me quita mucho. Evita el ataque. Joder, madre mía, cómo estamos. Golpe bajo otra vez. No me quita mucho. Y la taladradora ahora sí golpea. Me ha atajado a un Tardeguna, por favor. Gracias. Madre mía, madre mía. Los combatitos que estamos teniendo hoy en este gimnasio, eh. Madre mía. Vale. La idea era gustearme con Sandslash. Pero veo que van a seguir con los Hunters. Voy a seguir con taladradora y ya está. Es que si Hunter no tuviese la bola a sombra, podría empezar a meter danzas espadas. Protección. Este Hunter tiene tóxicos seguro y el de antes seguramente también. Si yo vas a ver qué va a hacer la protección, meto una danza espadas. Golpe bajo. Creo que voy a meter una danza espadas el siguiente turno. No, no voy a meter una danza espada porque reventamos a Hunter de una. Por suerte tenemos eso, ¿no? Que Sandslash mete bastante. Mete bastante fuerte y un golpe son los carreres. Vale, pues vamos a seguir con taladradora. Vamos a seguir contra otro Hunter. El tercero ya. Y vamos a reventar este Hunter también. Nivel 40. Taladradora. Bola sombra. Bola sombra... No lo va a aguantar, en serio. No lo va a aguantar porque me ha bajado antes la defensa especial. No por otra cosa, ¿eh? No lo ha aguantado por esa simple razón. Vamos con Mr. Mine. Sí, vamos con Mr. Mine. A ver, si me mete una bola sombra me puede reventar. No sé si ese Hunter va a ser más rápido que Mr. Mine. Es posible. Pero es que de un psíquico lo reventamos. De un psíquico reventamos a Hunter. Protección. Vale. No sabemos si es más rápido o no. No sabemos si es más rápido o no porque ha metido la protección. Vamos con psíquico. Es más rápido, Hunter. Joder, tío. Pero me ha hecho pulso sombrío que es neutro. Podría haberme hecho bola sombra y me destroza. Pues nada, psíquico y Hunter fuera. Vale, pues mira. Un Pokémon que se ha quitado de medio a Mr. Mine. Algo a esto. Algo a esto. Esto era gimnasio indicado para Mr. Mine, ¿vale? Pero, bueno. No ha podido ser. Así que tú también tienes tus propias técnicas, ¿eh? No me lo esperaba. Pues sí. Tengo mis propias técnicas y no son tan guarras como las vuestras. ¿Por dónde tengo que ir? No lo sé. Por aquí parece que puedo ir. Vale, tenemos a este. Nos queda una más, ¿eh? Que además esa es una entrenadora guay. Yo no sé qué va a tener esa, ¿eh? No sé qué va a tener esa, pero no me gusta nada. Domador Efraín. Domador Efraín que tiene tres Pokémon. El primero es Arbok. Es que estoy viendo venir el tóxico, tío. Es que lo estoy viendo venir de lejos, ¿eh? Lo estoy viendo venir de lejos. Sal, Pikachu. Paralízalo, por favor. Paralízalo, paralízalo. No, no lo paraliza. Puya nociva. Vale, no me mete el tóxico. Gracias. Vale, Pikachu lo aguanta más o menos. Y vamos a ir ahora con Rayo. Que tiene esta por favor y puede ser que lo reviente. Vamos a ver si el Rayo lo revienta. Creo que sí. Sí, ahí está. Vale, Rayo mete más que Salpicasurf. Creo que tiene la misma potencia. Pero Rayo tiene esta por favor, ¿vale? Porque es tipo eléctrico. Arbok. Tendría que haber revivido a Sasslass. Tiene puya nociva. Así que no... Creo que no me sale demasiado bien el sacar a Mr. Mine. Vamos a sacar a Charizard que Sasslass está... Está cao. Vamos a sacar a Charizard y vamos a hacerle excavar. Y seguramente va a caer de un golpe. Es bastante probable que este Arbok caiga de un golpe. Vamos a ser más rápidos. Seguro. Y solo falta confiar en que... En que caiga de un golpe. Si cae de un golpe no hay problema. Si no cae de un golpe puede caer un tóxico. Deslumbrar. Deslumbrar. Arbok tampoco es un poco muy pesado, ¿sabes? Excavar y Arbok fuera. Vale, bien. Bien, un golpe cae. Esto es bueno saberlo por si Koga tiene un Arbok. Que no lo sé. Arbok... Eh... Koga, si no recuerdo mal, tenía cuatro Pokémon, ¿eh? No es un combate fácil este. Me saca otro Arbok. Vale, pues vamos a seguir con Charizard. Le metemos otro. Excavar y fuera. Pero fuera, buenísima. Vamos allá. Excavar. Y después de esto solo nos quedará un súbito más antes de enfrentarnos a Koga. Vamos a ir a curar, ¿vale? Vamos a ir a curar, evidentemente, porque está el equipo más tocado de lo que esperaba. Y además por los PPs también. Paso de gastar elixires y cosas de esas. Vale, Arbok fuera. Y ganamos el combate. Vale, Charizard no lo había utilizado hasta ahora, pero es una gran opción, sin duda, ¿no? Nivel 46, ahí está. Perfecto. Lanzallamas algún día, ¿no? No, hoy no. Nivel 46 no es el momento de aprender lanzallamas. Mr. Mine también sube de nivel y... Solo nos queda un combate. Solo nos queda un combate. Estoy por poner a Mr. Mine de primera, a ver si es más rápido que el Pokémon que me saque. Podríamos probar. Voy a meterle... Voy a meterle un par de pociones. Tengo pociones, ¿no? Tengo cuatro. Vamos a meterle un par de pociones. Y vamos a confiar en que... Vamos a confiar en que aguanta un golpe. O en que es más rápido y revienta un golpe al Pokémon que me saque. Vale. Vamos contra esta entrenadora. Por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo desciendes de una gran familia de ninjas? Hablamos de siglos de tradición. ¿Tú de qué familia desciendes? Pues no lo sé. No lo sé, la verdad. Estoy en Pueblo Paleto. A lo mismo soy pariente de Red o algo. Entrenadora Wai Maika, te desafía. Me va a sacar un Ibisur. Vale, Ibisur no sé si va a tener algún ataque de tipo veneno. Creo que la elección de Mr. Mine ha sido buena. Creo que la elección de Mr. Mine ha sido bastante buena. Vamos con Psíquico. Somos más rápidos. Somos más rápidos. Lo vamos a reventar de un golpe. No lo tengo claro, porque Ibisur resiste bastante. No. No hay un solar. Vale. Es nuestro. Vale, Mr. Mine. Vas a hacer tu trabajo. Con este Ibisur, por lo menos. No sé qué más vas a sacar, pero con este Ibisur sí. Ahí está. Otro Psíquico. Y ahí está. Ibisur que cae. ¿Qué más vemos, Asgard? Entrenadora Wai. Vale, sube de experiencia y tal. Wisin. A ver, Wisin sí va a tener algo de tipo veneno, seguramente. Pero da igual. Vamos a confiar. Vamos a confiar porque Wisin es defensivo físico. Se comerá el Psíquico entero. Vale, es más rápido que Mr. Mine. Es un Pokémon rápido, lo decía antes. Y se queda nada, tío. Se queda nada. Va un malo donde va a arrendar. Si en vez de nivel 35 Mr. Mine hubiese estado a nivel 36, 37, 38, 40, habría caído Wisin. Pero la diferencia de nivel ha hecho que caiga Mr. Mine y nada. No hay que preocuparse. Sacamos a Charizard, reventamos a Wisin y ya está. Me habría gustado tener a Mr. Mine a más nivel, pero no ha podido ser. Me daban muy poca experiencia los Pokémon que capturaba, así que no salía para nada rentable. Puño fuego y Wisin fuera. Vale, pues nos vamos a ir a curar. Y vamos a abrir... No sé con qué Pokémon abrir. Quizá con Sansla. O sea, si me saca algún Pokémon que no me haga mucho daño, empezar a meter lanzas espada, ¿no? Puede ser una buena idea. No lo sé. Tampoco me gusta mucho la Taladradora porque tiene bastante posibilidad de... Bueno, no sé qué posibilidad tiene de fallar. ¿Tiene un 95 de precisión Taladradora o cuánto? Taladradora creo que tiene 95 de precisión, tío. No es poco, realmente. No es poco, pero antes ha fallado... ¿Cuántos han fallado antes? Una o dos ha fallado, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Vamos a abrir con Sansla igualmente, venga. Aunque no tenga... Aunque la Taladradora, no sé, a lo mejor tiene la inmunidad al acero que... Creo que es algo que nos va a venir bastante bien. Problema si saca un Wisin, ¿eh? Que Wisin sabemos que tiene lanzallamas. O que puede aprender lanzallamas. Y eso jodería completamente a Sansla. En caso de Wisin, supongo que cambiaría de Pokémon y sacaría a Tarifa. O sacaría a Mr. Mine. Bueno, Mr. Mine no sé. Es que Mr. Mine, tío, tiene problemas en el nivel. A ver... No sé con qué vamos a abrir contra Koga. Blastoise y Berusur no los he usado. No creo que los use. A no ser que me haga alguna táctica guarra. En principio no los voy a sacar. Vamos con... Podríamos ir con Pikachu, ya está. Vamos a ir con Pikachu, ya está, tío. Pikachu, vas a abrir en este gimnasio y... Y ya está. Y que metas rayos, que metas al Pikasurf. Y que paraliza aquí al que haga falta. Vale, ¿puedo ir directo a Koga? No, no puedo ir directo a Koga. Por aquí no puedo ir. A ver, ¿cuál es el camino? A ver, ¿cuál es el camino? Porque antes he llegado hasta la última entrenadora, pero... Es que el camino no termina de estar claro. Al menos yo no termino de verlo claro. Yo voy a ir chocándome y los huecos que vea. Vale, por aquí, ¿veis? Aquí se ha visto bastante claro. Vale, aquí. Vale, hemos llegado. Esto es Pikachu de primera vez. Vamos con Pikachu, ¿vale? Ya está. Total, podemos curar, podemos revivir, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué haces, Koga? ¡Guajaja! ¿Un clan que como tú se atreve a desafiar a un servidor? ¿Un maestro ninja sin igual? ¿Qué inconsciente eres? Mi veneno será tu predicción y serás presa de la impotencia al ver que nada puedes contra mí. Muy bien, lo que tú digas. Comprobarás por ti mismo lo temibles que son las técnicas milenarias de los ninjas. Pues ahí vamos, vamos al combate contra Koga. Quinto, líder del gimnasio. Y ahí está, líder Koga. Cuatro Pokémon, ¿vale? Como ya sabía y me saca Wicin. Me lo estaba viendo venir, que me iba a abrir con Wicin y he dicho. Vamos a sacar a Pikachu. Porque como abra con Saddash y él abra con Wicin, vamos a tener un problema. Vale, podemos hacer... Vamos a hacer Rayo. Vamos a hacer Rayo, porque al final es al Pikachu. Tiene probabilidad de paralizar, pero Rayo también. No sé cuál tiene de más en los dos, ¿eh? Eso sí que no lo sé. Protección al primer turno, vale. Protección al primer turno para molestar un poco, ¿no? Vamos con Rayo. Vale, vamos con Rayo. A ver cuánto le quita el Rayo a Wicin. Vale, le quita más de la mitad de la vida. Tóxica. No hay problema. Va a caer de... Voy a seguir con Pikachu, ¿vale? Voy a seguir con Pikachu. Vamos a reventar a Wicin y cambiaremos. Vale. Me he quitado 8 PS. No me quita mucho. Vamos a meterle otro Rayo. Y Wicin va a caer a no sé qué mega protección. Vale, no. No me hace protección. Wicin cae. Vale, bien. Wicin fuera. Wicin era un problema, ¿eh? Wicin era un problema que podía tener lanzallamas. Para Sandslass habría sido demoledor. Sandslass nivel 47. Vale. Le sacamos nivel, ¿eh? Le sacamos nivel con todos los Pokémon, menos con Mr. Mine. Me voy a sacar a Muk. Muk. Venusur. Voy a sacar a Venusur, ¿por qué? Porque no quiero estrategias raras. Voy a meter las Drenadoras en el primer turno. Creo que soy más rápido que Muk. Así que vamos a meter Drenadoras al primer turno. Y vamos a intentar evitar estrategias guarras con Muk. Vale. En cuanto meta las Drenadoras ya. Vale, ya hay problema, ¿vale? Me ha venido la protección. No hay ningún problema. Metemos a Drenadoras ahora y ya está. A ver, Drenadoras. Muk. Te come las Drenadoras, ¿vale? Ya está. Ya da igual lo que hagas. Ya da igual si se recuperan. Las Drenadoras se van a quedar ahí hasta que Muk caiga. Bomba Lodos neutro. Nos va a quitar algo. No demasiado tampoco. Y ahora... Podríamos incluso meter un Zornífero. Ahora mismo podríamos meter un Zornífero. Sacar a Sandslas y empezar a bustearnos con Sandslas. Ojo porque si la estrategia sale bien... Ojo porque si la estrategia sale bien... Dormimos a Muk y voy a cambiar a Sandslas para empezar a bustearnos aquí con la Sandslas Espada. Me parece una estrategia buenísima la que estamos haciendo en este combate. Reventamos a Wisin. No sabía que habría con Wisin, pero... Me lo podía imaginar. Hemos sacado a Pikachu. Lo hemos reventado. Pikachu está con Tóxicos. Da igual. No volvemos a utilizar a Pikachu. Y ahora con Muk sacamos a Venusur. Le metemos Drenadoras para que... No haga la guarra. Sacamos a... Lo dormimos. Y sacamos a Sandslas para empezar a bustearnos. Creo que la estrategia ha sido muy buena. ¿Vale? Creo que la estrategia ha sido muy buena. Y con esto en principio tenemos el combate hecho. A no ser que se despierta el primer turno. Me mete algún ataque raro y... Me dejé a Sandslas tocadísimo. ¡Hala! ¡Venga! ¡Se despierta el primer turno! ¿De verdad, tío? Lo duermo y se despierta el primer turno, tío. ¿En serio? Joder. Bueno, igualmente... Me ha hecho un ataque de tipo veneno. Que no me ha hecho daño. Pero vamos a ver qué hace ahora. Si hace reducción me da igual. Tiene Drenadoras. ¡Fuerza Lunar! Tipo Ada. No me va a quitar mucho. Vale, no me quita mucho. No me baja defensa especial, ni me baja ataque especial, ni me baja nada. Y yo me he metido ya una Danza Espada. Me he metido una Danza Espada y estamos a tope de vida. Vamos con otra Danza Espada. Segunda Danza Espada. Y si Mug nos deja, me voy a meter una tercera. ¿Me vas a hacer otra vez Fuerza Lunar? Sí, no tiene nada para hacerme. Solo tiene para hacerme Fuerza Lunar. Así que vamos muy bien. No tiene reducción este Mug, ¿eh? Esperaba una estrategia guarra con Mug, pero no. No tiene ninguna estrategia guarra con él. Vamos a meternos una tercera Danza Espada. Y ya con eso Sandslas va a reventar al que sea. Vale. Tercera Danza Espada. Tercera y última. Creo que podría meter más, pero bueno, da igual. Con la tercera yo creo que ya vamos a ir bastante bien. Y ya con esto voy a meter el Puño de Hielo, ¿vale? Porque Taladradora tiene la precisión que tiene. Y con el Puño de Hielo tiene el Estapa a favor. No se han metido tres Anzas Espada. Voy a reventar al que sea. Aunque no sea eficaz. Vale, Sandslas se recupera por completo. Y a partir de aquí, Puño de Hielo y Mug fuera. Mug fuera. Y no sé qué más me va a sacar, pero lo que me saqué va a ir fuera. Vale, creo que el combate ha sido bueno. Creo que el combate ha sido bastante bueno. Sí. Menos Ursuwe al 46. El resto del equipo gana experiencia. Va a sacar a Golbat. Encima Golbat, tipo volador. No sé qué me puede hacer este Golbat, pero... Seguramente sea más rápido, pero igualmente un Puño de Hielo va a caer. Tiene que hogar todos los Pokémon con protección, sí, ¿no? Wizzing ha hecho protección. Mug ha hecho protección. Y Golbat acaba de hacer protección. Sí, todos tienen protección. Me da igual. Me hace vuelo. Este Golbat está pesado. Protección y ahora me hace vuelo. Este Golbat es pesado. No me voy a meter mucho. Soy tipo acero. No, no me ha metido mucho. No me ha metido mucho y un Puño de Hielo va fuertísima. Fuertísima Golbat. Vamos, yo creo que incluso sin las lanzas espada habría caído un Puño de Hielo. Solo le queda un Pokémon que es un Venomoth. Bicho veneno. Tampoco va a tener nada para hacernos. Así que nada, de un Puño de Hielo, Sun Slash va a terminar con este gimnasio. Bien. No, pues no. Pues no, porque me hace protección una vez más. Uno Pokémon con protección. Tío, qué pesado Koga, de verdad, tío. Qué pesado. Bueno, Venomoth al 44. Veis aquí que es el Pokémon con más nivel que tiene. Igualmente no es nada de otro mundo. Esto zumbido, que no es eficaz. Y un Puño de Hielo va fuertísima. Venomoth debilitado y combate contra Koga ganado. Gracias. Venga, adiós, adiós, Koga. Has demostrado tu valor, sí. Has demostrado mi valor, sí. Y tú eras bastante pesado con las protecciones. ¿Pero cómo? Bueno, lo más importante para mí es el honor. Aquí tienes la medalla alma. Nos llevamos la medalla alma, vale. La quinta medalla de gimnasio. Y, bueno, pues bien. Bien, correcto. Ahora que tienes la medalla alma en tu haber, los Pokémon hasta nivel 60 te obedecerán haciendo gala de la más firme disciplina, sin importar que vengan de otro entrenador. Y como agradecimiento por este combate tan glorioso, te ruego que aceptes esto. Tóxico. Gracias, Koga. Eres un asco de entrenador, pero gracias. Vale, nos da tóxico. El daño que recibe un Pokémon que... Sí, bueno, sé cómo funciona el tóxico. Vale, ¿puedo salir por aquí? Gracias. Pues... Tenemos tóxico. Tóxico es un AMT que puede aprender, creo, cualquier Pokémon. Así que es algo que nos va a venir bastante bien. Sobre todo aquí para nuestro amigo... Para nuestro amigo Venusur. Para nuestro amigo Venusur es un AMT que viene muy bien tóxico. Le vamos a quitar... Le vamos a quitar... Le vamos a quitar, yo creo, el sonífero. Yo creo que vamos a quitar el sonífero y vamos a colar el tóxico. Vale, que el sonífero duerme y tal, pero... No tiene 100 de precisión, tampoco lo tiene tóxico, ¿eh? Pero es que el tóxico, tío... Es un ataque muy potente. Es un ataque muy potente el tóxico. Y creo que nos puede venir muy, muy bien. Pues nada, vamos a salir de aquí del gimnasio. Vamos a ver si hay algún evento o algo. Nada, en principio no va a haber nada, ¿no? No, y me gustaría mirar lo de la zona safari. Me he quedado rayadísimo con lo que me dijeron al comienzo del episodio de la zona safari. Pero yo solo he visto ahí el Go Park. No sé... No sé de qué zona safari habla. Así que vamos a subir ahí a esa zona de arriba. Y vamos a echar un ojo simplemente, ¿vale? Llevamos ya más de 30 minutos. Vamos a echar un ojo a ver si hay algo. Es que no me suena haber visto nada. No me suena haber visto nada y por eso quiero echar un ojo a ver si encontramos algo. A ver, ¿puedo tirarme? Sí, gracias. Ojo, igual por ahí por las flores hay algo. Se puede ir por aquí atrás, ¿eh? Se puede ir por aquí atrás. Es probable que haya un objeto aquí. Vamos a subir un momento. Vamos a subir un momento porque parece que se puede ir por ahí atrás. Y puede ser que haya algún objeto. A ver, vamos a meternos. Ah, que hay una roca aquí. Vale, acabo de dar la vuelta para nada. Lo siento. ¿Dónde está la zona safari? Mira. Mira, es verdad. Aquí había esto aquí a la derecha. Zona safari. Hostia, es que aquí hay una zona safari. Vale. Vale, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué zona safari es? No lo sé. No lo sé. No sé qué es eso exactamente. Pero lo veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Si os sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.